Los filtros de los cigarrillos no son todos iguales, solo Parliament tiene una exclusiva boquilla filtrónica que mantiene el filtro lejos de sus labios, cerca del sabor. Algún día, todos los cigarrillos tendrán un filtro como este. Por ahora, solo lo tiene Parliament. Parliament, el cigarrillo de la exclusiva boquilla filtrónica.